Voy a contarles una historia de dolor, de dolor y de rebeldía, de conquistas también. La historia de mi mamá y de nuestro pueblo indio. Nací en el Cantón Cayambe, en este país llamado Ecuador. Mis papás eran peones conciertos, cañanes sin sueldo, de la hacienda de Muyurco. Mi mamá Dolores nació el 26 de octubre de 1881. En San Pablo Urco nació, una hacienda que los frailes mercenarios tenían en el Cantón Cayambe. Mi abuela Andrea Quilo nos decía que nuestra sangre venía de antiguos caciques cayambes, luchadores. Pero ahora vivíamos en mucha pobreza, demasiada. ¡Gracias! 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 Dolores de tu pueblo y de tu raza Dolores de tu pueblo y de tu raza Nadie vendrá a salvarnos compañero Ni el niño Manuelito vendrá Tenemos que luchar, pero unidos Eso me enseñó el doctorcito Ricardo Paredes Nosotros somos como grano de quinoa Si estamos solos, el viento lleva lejos Pero si estamos unidos en un costal Nada hace el viento Soplará y soplará Pero no nos hará caer Y si nos matan, mamatulo Ya ves como aplastaron a los de Changalá Si nos matan Pero compañero Si estamos medio muertos Vamos a luchar Queremos ver algún día Y aquí el sol de nuestros traitors ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nosotros, los indios, las lunas, los naturales, necesitamos tierra, necesitamos casa y comida Y necesitamos respeto, respeto como indios Somos pobres y explotados, sí, pero antes que pobres y explotados, somos indios, somos indias Tenemos lengua, tenemos historia, tenemos nación india, tenemos que recuperar tierras y recuperar fuerza india ¡Y un canchigalpa carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Los indios somos como la paja del cerro, más que el viento nos mueva de un lado para otro, no podrá arrancarnos. Somos como la paja de cerro, que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de cerro cubriremos el mundo. Por eso le digo compañera, así hemos andado luchando, luchando, naciendo, creciendo en nuestra lucha, luchando, naciendo, creciendo. Por eso le digo compañera, así hemos andado luchando, luchando, naciendo, creciendo en nuestra lucha, luchando, naciendo, creciendo en nuestra lucha. ¡Gracias! 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 horas hemos conseguido. Salario de dos sucres, cincuenta centavos. Sí, sí, así fue. Suprimir trabajo esclavo de mujer en servicios. Sí, así hemos logrado. Pero falta educación. Por eso nos han ganado siempre, Jesús. Porque no conocemos la letra. Tienes razón, compañera. Ellos tienen papeles, leen, escriben, y nosotros, como ciegos. Así mismo le pasa al indio guatemal, que era el dueño de estas tierras. Como no sabía leer ni escribir, los curas le han hecho firmar escrituras y le han robado a toditecas las tierras. Pero la Lela Martí le está sacando un periódico, New Canche Alpa, para indios. Pero ¿de qué sirve el periódico si nadie puede leer? Mi mamá no sabía leer. Cuando quiso aprender, ya no podía. Tenía telas en los ojos. Eso que dicen cataratas. ¿Saben lo que hizo para defender al trabajador? Le dijo a una compañera del partido que le leyera el código del trabajo. Vuelta y vuelta hasta que lo aprendió de memoria. Una vez, delante del ministro... ¡Ministro! ¿Qué? ¡Vos mientes! Así no está escrito en el código. ¿Cómo dice usted, señora...? ¡Niucacá! ¡Dolores Cacuongo soy! ¿Y tú, longa analfabeta, me llamas mentiroso? Cambias contenido del código de trabajo porque estás de parte de los patrones. Busca ese artículo y lee lo que dice. Yo no leo. De memoria me aprendí. ¡Niucacá! No leo. No leo. No leo. Góal', mi Góal' mi Káigoal' mi Pacha Góal' mi Kuna Puyi. Yayaya. Góal' Guamiguar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyayay Porque presente estamos, porque somos y seremos Porque presente estamos, porque somos y seremos Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Desde inmemoriales tiempos estamos, porque somos y seremos Desde inmemoriales tiempos estamos, somos y seremos Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Por la tierra, por la vida, por la dignidad de los pueblos Por la tierra, por la tierra, por la vida, por la dignidad de los pueblos Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi cunacuyay Manifestándonos, manifestándonos estamos, con vitalidad y coraje Manifestándonos, con vitalidad y coraje Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Guar, mi guar, mi caiguar, mi pachaguar, mi cunacuyay Mi mamá fue a pedir ayuda a su amiga, una maestra del colegio Mejía, militante del pastil comunista. Se llamaba Luisa Gómez de la Torre. Luisa, mi bonitica. Sí, Dolores. Ayúdame a formar escuelas de indios, ven. Ven a dar luz a los ojos ciegos para que ya no nos engañen. Escuelas sindicales para saber reclamar. Ay, Dolores, cuenta conmigo así de forma incondicional. Pero a ver, dime, ¿quiénes van a ser los profesores? Mestizos, michos. No, ellos casi burlan de nosotros. Indios enseñando a indios tiene que ser claro. Que hablen quichua para que los guaguas tengan confianza. Y también castellano. Si solo quichua no pueden hablar con los blancos. Y si solo castellano no pueden hablar con su pueblo. Si solo castellano no pueden hablar con su pueblo. ¿Qué? Si solo castellano no pueden hablar con su pueblo. ¿Qué? 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 Hola, 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 estaba ¡Gracias! 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 ¡Dolores, hermana! ¡Decime mi compañerita! ¡Ven acá, ven acá! ¡Te cuento lo que vi allá en la hacienda de La Chimba! ¡Contá nomás! El patrón así como siempre quería que el indio pusiera ahí la huella en el recibo del ganado como siempre hacen cuando les entregan las vacas. ¡Tantos machos, tantas hembras! ¡Ahí están los tablas! Los pachones son sabidos de leer. Siempre ponen más animales que los que entregan al peón. Así hacen. Para cobrarles después. Para endeudarles más. Son unos mentirosos. Son unos yuyas. Pues resulta que el peón estaba con su guagua. Con el jacinto. Sí, le conozco a Juan Brito. Sí, ese que está estudiando en la escuela. Ya sabe, pues contar. Ya sabe los números. ¿Y qué pasó después? Papito, te engaña el patrón. ¿Qué es que dices este guagua hijo tuyo? En el papel dice 123. Vos no sabes nada, vos es mentira. Tres vacas más. Para nada, para nada. Corrija patrón. Escriba 120. Si no, no hay huella. Guaumbra desgraciado. ¿Te das cuenta? Hemos ganado, mi Dolores. Hemos ganado. Sí, ya no engañará más al indio. Mi taitaca aprendió a contar con los latigazos que daba el mayordomo en su espalda. ¡Campicino! El patrón ya no comiera más de tu ignorancia. El patrón ya no comiera más a contar con los latigazos que daba el mayordomo en su espalda. ¡Campicino! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Compañeros aquí, tanto paresa, tanto sangrentado, quemaron casitas, acabaron animalitos, acabaron ropa, acabaron todo, mandaron sacando de huacipongo. ¿Dónde irían a morir? Acabaron a morir esos pobres campesinos, por eso yo pobre aquí. Mijitos, mijitas, acabaron de morir de la pena de ese. Todavía están dando un salático de esto, ojalá que vengan, mataron aquí, un ser en mi pecho. Yo tengo mis hijos así como que no tengo, yo tengo mis hijos, yo tengo mi sangre. Si muero, muero, pero otros han de venir para seguir, para continuar. ¡Yucantielpa! ¡No, no, 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 no!